Esto comenzó allá por el mes de julio, el último día de julio cuando se decidió hacer una peña que fue iniciativa de los integrantes del Cuerpo Activo y bueno, ya como todos sabían se llevó a cabo el día primero de septiembre, un domingo, de lo cual hubo bastante concurrencia, bastante respuesta de la gente y después de ahí, en ese día, en el transcurso de ese día se decidió más que nada, los muchachos que habían organizado esto decidieron qué mejor de parte de lo que se había recaudado destinarlo por ahí a dos merenderos. Entonces empezó a trabajar, a averiguar cuáles son los que había, en qué lugares y se decidió hacer la entrega de mercadería, cajas de leche y galletitas a un merendero de San Bernardo y otro de Mar de Ajó, de los cuales se llevó a cabo por personal del cuartel central acompañados por los cadetes también que trabajan día a día en la institución y la verdad que lo que hablábamos con otros medios y hoy fuera de cámara, nosotros más allá que nuestra función es de la de prevención, prevenir y prestar servicios, también es cierto que no podemos estar ajeno a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, a la gente que a veces camina cerca de nosotros, alrededor de nosotros y por ahí necesita una ayuda de una institución como el bombero. Entonces, por eso se optó más que nada de ayudar y esto fue un punta en pie, porque se va a seguir haciendo, ver que los chicos por ahí recibían por parte de unos integrantes de la institución uniformados unas cajas de leches y galletitas para que ellos tengan para merendar día a día, la verdad que nos llena de mucha alegría y también de mucha esperanza de que con un poco de cada uno esto puede cambiar, más que nada, y a ellos sobre todo. Así que, y lo que fue la peña es una cuestión no de mera necesidad, sino de hacer algo, más allá de prestar servicios, de hacer algo también para que los chicos se sientan en sí útiles y trabajen para el cuartel. Estamos trabajando en estos dos meses que vienen, casi tres, en distintas actividades y desde ya, por este medio que siempre nos acompaña, como todos los medios, también cuando son de esta clase de noticias, agradecer a la gente que día a día colabora y acompaña a la institución, tanto al cuartel central como también a nuestro destacamento de San Manardo.